Nos acompaña Carlos Ponce, el director para las Américas de la organización Freedom House. Gracias por estar con nosotros, señor Ponce. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Es un placer para mí estar presente en el programa esta tarde. Es un llamado al que nos sumamos aquí en NTN24 por la libertad, por lo menos saber dónde está el periodista Medina. Y es que en Venezuela parece todo el mundo estar indefenso. Alcaldes presos, gobernadores inhabilitados, periodistas que después de hacer publicaciones tienen que verse sometidos a este tipo de intimidaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Es la pregunta que todo el tiempo nos estamos haciendo y que no logramos responder. Bueno, simplemente eso es un estado criminal manejado por bandas criminales. Desde la presidencia de la República, casi abajo, son todo un estado controlado por franes, por grupos narcotraficantes. Desde el presidente de la República, cada uno de sus ministros, realmente estamos en presencia de algo muy pocas veces visto, que no solamente es la corrupción, es el estado en un narcoestado criminal. Lo que nos preocupa de Jesús Medina es que ya había venido cubriendo una información muy delicada, está cubriendo una información de cómo funcionan las cárceles en Venezuela, donde los paranes, o sea, los grupos de presos controlan las cárceles, donde controlan el negocio de comida, donde controlan el licor, controlan la pista y prostitución, y todo eso es aceptado. Controlan los secuestros dentro de la cárcel, los que secuestran afuera, para eso necesitan un banco adentro. No es la primera vez que se denuncia que existen bancos. Ya se dio una denuncia antes y enseguida retiraron la agencia del banco de otro de los penales. Ya hay una denuncia directa de que la ministra de Prisiones, Iris Varela, mantiene relaciones sentimentales y además abiertamente apoya a los grupos armados dentro de la cárcel, para el que controlan los procesos de secuestro y controlan los procesos, además, internos dentro de las cárceles. Entonces, la denuncia de este reportero, obviamente, lo pone en un riesgo mayor. Ya lo habían detenido y ahora se desaparece. Preocupa por esa interacción que hay entre el mismo Estado con los grupos delictivos, qué puede haber pasado con él. Sobre todo un reportero de un medio que había sido ya amenazado bajo el mismo gobierno. Si vemos las declaraciones de Tarek al-Hassami, el vicepresidente, y de alguno de los ministros del mismo presidente, han atacado el medio donde este reportero trabaja en varias oportunidades. No se sabe si esto es una obra de los penales directamente o de un gobierno criminal. Porque lo que sí observamos es cómo el periodismo en Venezuela, quien es crítico para las diferentes acciones que desarrolla el régimen de Nicolás Maduro, pues está allí, trabaja, tiene de todas formas una cierta vigilancia, está todo el tiempo observado, pero no se meten con el periodista que está hablando de los temas políticos. Pero quizás cuando toca este tipo de poderes subterráneos, la situación parece complicarse, porque precisamente por la falta de control, pueden hacer lo que quieran y pueden hacer ese tipo de situaciones intimidatorias y que están generándole a una familia como la de nuestro colega Medina, pues una situación de zozobra y de desesperación por lo que está pasando. Lo grave es que en otros casos se los han secuestrado, los han golpeado y los liberan. Más de un reportero lo han golpeado, lo liberan, lo asustan. Otros se han tenido que ir del país, hay muchos reporteros que se han tenido que ir del país cuando han sido amenazados porque se meten en algunos temas. Por ejemplo, un reportero que se metió en el tema del arco minero se tuvo que ir inmediatamente del país porque su familia y a él sintieron las amenazas directas del mismo régimen y de los grupos criminales que operan. El gobierno no acepta ciertas áreas que son áreas neurálgicas y estos planes y estas conductas criminales son parte de lo que mantienen al régimen estable. Necesita de estos planes, necesita de esta actividad criminal y al haberse metido en esa denuncia, yo creo que lo puso a él en un riesgo mayor. Me llama la atención esa afirmación que usted hace, Carlos, sobre la necesidad que tiene el gobierno de mantener esas relaciones con esos capos, esos cabecillas dentro de las cárceles para poderse mantener. ¿Podemos explicarle a nuestros televidentes en América Latina qué es lo que sucede en las cárceles venezolanas? ¿Por qué es tan delicado este asunto y tan difícil de tratar? Bueno, es que no solamente los planes, que son los que controlan las cárceles, controlan el interno de las cárceles, por eso tienen tantos ventajas, tienen discotecas dentro de las cárceles, manejan una red de prostitución dentro de las mismas cárceles, manejan el servicio de comida, manejan el secuestro fuera de las cárceles, se mantienen, incluso tienen habitaciones de lujo dentro de las cárceles. Es toda una cosa bastante bizarra lo que pasa ahí, pero también manejan ciertos niveles de violencia fuera de las cárceles, controlan también algunos grupos armados fuera de las cárceles. Venezuela es un país donde se controla en base a estrategias de violencia, la violencia armada por un lado en manos del gobierno y sus operativos de las OLP y de represión en los barrios, la violencia armada a cargo de algunos elementos que protejan al gobierno, que son coordinados por estos grupos violentos que están dentro de las cárceles. O sea, tú tienes unos grupos criminales que operan libremente en el país y que son avalados por el gobierno para mantener el terror dentro del gobierno y mantener el eje de control, que pese a la crisis económica, todavía el gobierno mantiene un control base a un terror tremendo del manejo de los elementos de la violencia formal con el poder de las armas de policía militares y los trescientos y pico de presos políticos y la violencia informal a través del uso de estos planes y los grupos, estos armados o casi paramilitares que funcionan bajo la mano del mismo gobierno. Es Carlos Ponce, director para las Américas de la organización Freedom House desde Washington. Gracias por estar con nosotros. Gracias.